Buenas tardes, les extiendo un cordial y respetuoso saludo. Quiero informarles que hace unos minutos, por medio de mi secretaria, a través de su celular, se recibieron dos llamadas, en las cuales, en la segunda llamada, se hizo una amenaza de muerte clara y precisa en contra del suscrito contralor departamental del META. De ello fue testigo no solamente de la secretaria, sino de la escolta que tengo asignado por parte de la Metropolitana Villavicencio. De manera inmediata, le informé al comandante de la Metropolitana Villavicencio, quien ha dispuesto a un personal de la SIJIN para atender el caso. Y ya estamos formulando la denuncia respectiva. Este tipo de situaciones no nos va a amedrantar ni a milanar frente a cumplimiento de nuestra función constitucional y legal de la vigilancia y el control fiscal. Tienen toda la certeza ustedes y la tranquilidad de que vamos a seguir trabajando con más ahínco. Con más ahínco para atender a toda la comunidad en sus requerimientos y en el cuidado de los recursos públicos. Son las 4 y 55 de la tarde del día 6 de enero del 2021. Un abrazo, llanero. Cuídense mucho. Regalen vida.